Primero, creo que lo logramos, Cata, logramos dejar una huella muy importante para el fútbol femenino. Cuando nosotras empezamos, éramos las jugadoras quienes soñábamos, ahora hay sentido de pertenencia de muchas personas. Agradecerle, doctora Osorio, a la Di Mayor, al secretario, a las personas, a mi jefe, a Marcela, por creer, a ustedes porque los hemos enamorado con cada minuto, con cada entrenamiento, con llenar estadios, se han dado cuenta de lo que transmitimos, cómo vivimos esto y cómo lo respetamos también. Y hoy el trabajo de nosotras, el amor, la pasión, la disciplina, hoy hace cada vez cosas posibles. Hoy tenemos un cuadrangular, un cuadrangular con equipos internacionales, donde vamos a ver un gran espectáculo, donde, como dice Cata, clasificamos a mundiales, selecciones, el fútbol femenino sigue hablando, falta mucho claramente, vamos a poderlo ver desde casa en algún momento, Cata, esperemos que nuestras hijas, que sean niñas, que nuestras hijas puedan jugar y ya proyectarse como tal, decir, yo quiero ser profesional de fútbol. De verdad, algo que pasó adentro, la señorita Osorio nos comentaba este sueño, se le agarró el ojo y la verdad, tuvo una servilleta aquí, la lágrima y nos… eso hace que hemos venido haciendo las cosas bien, que seguimos enamorando y que hice ese sentido de pertenencia de que sienten esto y de verdad, muchas gracias, de verdad, gracias porque es muy lindo saber de que todo esto, todo lo que nosotros, nuestra generación ha pasado, vale la pena, vale la pena para nuestras generaciones, para el futuro de las mujeres, de las deportistas, no solamente hablo del fútbol, sino del deporte como tal, que pueden tener un proyecto de vida, a la alcaldía claramente, porque ha hecho que Cali, la ciudad deportiva, cada vez sea más visible y no solamente en cuanto, por así decirlo, marketing, sino que hace todo realidad, todo lo ejecuta y bueno, anhelamos que la final de Libertadores sea Cali América. Gracias.